Hola, ¿qué tal gente bonita? Bienvenidos a su programa Soy Fit con Jim Condesa. El día de hoy les tengo una rutina, ya probamos la rutina de cuádriceps, la rutina de hombros. Así que el día de hoy les tengo una rutina de femoral súper, súper buena también, donde van a quedar muy adoloridos. Y pues bueno, vamos a empezar con los aparatos, los ejercicios, sin antes recordarle mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como Pau Arredondo L, en Facebook como Pau Arredondo. Y también decirles y recordarles que pueden ver contenido súper importante en N3 Guerrero, igual por Facebook. Entonces vamos a empezar, mi nombre es Pau Arredondo y vamos a ponernos en forma. Y bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio, este se llama peso muerto. Y lo que vamos a hacer es agarrar la barra de esta manera, a la altura de los hombros. Y lo que vamos a hacer es, igual, abrir nuestras piernas a la altura de los hombros, que los pies estén totalmente rectos. Y vamos a bajar. Si se fijan, aventamos el cuerpo hacia atrás. Y otra vez regresamos a la misma posición. Aventamos el cuerpo hacia atrás y subimos. Igual van a ser cuatro series de 15 repeticiones. Importante siempre mantener la cabeza viendo hacia el piso. Para no lesionarnos. Y vamos a aventar las pompis hacia atrás también. Más atrás que se pueda, como si los fuéramos a sentar. De esta manera, igual, de manera súper, súper lenta. Y subimos. Van a ser 15. Y vamos a sentir como que duele la parte de atrás de la pierna. Si duele y sienten ese, bueno, ese tipo de dolorcito, es que lo están haciendo de manera correcta. Igual vamos a empezar con un peso que, pues, no sea fácil, pero, pues, tampoco que nos cueste mucho. Igual, por ejemplo, en el calentamiento, podemos hacer un calentamiento con el mismo peso. Empezando el ejercicio, la primera vuelta puede ser con algún peso, pues, muy ligero. Y esa puede contar como el calentamiento, ¿no? De inicio, pero sin que nos afecte lo que es la rutina. Vale, subimos, siempre controlando el peso. Y lo vamos a hacer así. Y este es el primer ejercicio. Faltan tres, así que síganme. Esta máquina se llama femoral acostado y es buenísima para realizar el ejercicio que es atrás de la pierna, que se llama femoral. Así que nos vamos a subir. Igual, yo empecé con un peso súper, súper, súper pequeño. Pero aprensé que podemos utilizarlo para calentar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos vamos a acostar. Nos tomamos de esta parte aquí de la máquina para no movernos, para que la cadera no juegue. Y lo que hacemos es subir las piernas. Igual, van a ser cuatro series de 15 repeticiones. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a bajar de manera lenta y subimos de manera un poco más rápida y apretando lo que son los femorales. Tres, tres, cuatro, cinco. Aquí si se fijan, estamos estirando lo que es la parte de atrás, el músculo de la parte de atrás. Y lo que hacemos es, pues, encogerlo de esta manera. Tres, doce, trece. Si se fijan, este ejercicio, pues, ya duele un poquito más. Porque estamos, pues, incorporándole lo que es un poco más de peso. La máquina por sí sola pesa un poquito. Pero, pues, si no duele, no sirve, ¿verdad? Tres, catorce. Y quince. Y terminamos con este ejercicio. Vamos con el que sigue. Igual, esta máquina es para el músculo que se llama femoral. Y vamos a trabajar de manera individual cada pierna. Eso es lo bueno de esta máquina. Y de verdad que está súper, súper buena. Lo que vamos a hacer es subirnos a la máquina. Recuerden también que antes de utilizar cada máquina, limpiarla de manera correcta para que los otros usuarios puedan utilizarla. Entonces, vamos a subirnos. Y lo que vamos a hacer es subir la pierna de atrás. De esta manera. Yo ahorita, por ejemplo, no estoy cargando peso. Porque sí está un poco pesada la máquina por sí sola. Pesa. Y conlleva lo que es un esfuerzo. Igual van a ser cuatro series de quince repeticiones. Y vamos a subir de esta manera. En este caso van a ser quince y quince. Nueve. Diez. Once. Igual. No aventamos el peso. Subimos un poco más rápido. Y bajamos de manera lenta. Catorce. Quince. Terminamos una pierna. Y ahora vamos con la que sigue. Vamos a moverlo con la misma máquina. En este caso, para todas las personas que son nuevas, obviamente, pues los instructores te pueden ayudar a manejar de manera correcta lo que son las máquinas. Para que no tengas ningún problema. Ahora vamos con la otra. Igual. Hacemos quince. Y lo vamos a hacer de esta forma. Sin aventar lo que es el peso. Vamos a contraer. Y enlungar. De esta manera hacemos que el músculo estire. Y eso es lo que va a ocasionar que el músculo crezca. Obviamente también con el peso que le vamos a incorporar. Poco a poco. Seis. Siete. Como ven, yo también estoy sufriendo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Y listo. Terminamos con esta máquina y vamos con la que sigue. Este último ejercicio se llama sentadillas humo. Y involucra lo que es el femoral y un poco lo que es el glúteo. Entonces, este ejercicio se hace de la siguiente manera. Con una mancuerna. Lo padre de trabajar con una mancuerna es que puedes utilizar también botellas de agua. Algún garrafón que tengas en tu casa. O sea, no es como que muy necesario tener la mancuerna si no estás en un gimnasio. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a abrir lo que son las puntas. Un poco más de lo que son a la altura de los hombros. Vamos a abrir igual las puntas. Vamos a tomar de esta manera la mancuerna. Y lo que vamos a hacer es bajar. De esta manera. Dos. Igual cuatro series de quince repeticiones. Vamos a bajar y subir de esta manera. En cuanto nosotros subamos, vamos a apretar lo que es el glúteo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahorita me ven como si nada porque no es un peso que me cause mucho esfuerzo. Pero ustedes si sienten que es muy poco el peso, pueden ir agregándole hasta que sientan que ya les están costando un poquito más. Este ejercicio también se puede realizar en un rack de los que tenemos aquí en el gimnasio. O sea, que puede ser en una máquina articulada. Y puedes ir agregándole un poco más de peso de lo que son las mancuernas, ¿no? Porque muchas veces no nos sentimos cómodos con lo que es el agarre de la mancuerna. Podemos agarrar de esta manera porque la barra va de la parte de atrás. Entonces es un poco más cómodo. Y bueno, este fue, como ven, la respiración agitada. Sí cuesta porque todas las sentadillas involucran lo que es muchísimo esfuerzo. Y más esta, ¿verdad? Porque estamos involucrando, pues ahora sí que dos músculos que son el músculo del femoral, que es un poco más grande, y el del glúteo. Entonces este fue el último ejercicio. Y espero que les haya gustado esta rutina. Donde pueden aplicar también otro tipo de objetos que tengan en su casa. Ya sea botellas de agua, detergentes, algún garrafón. Entonces es una rutina con la que ustedes pueden jugar. Y bueno, nos vemos en el siguiente entrenamiento. Porque suerte que las rutinas van intensificándose un poquito más. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta rutina. Ya saben que pues vamos a ir trabajando varios tipos de músculos. En donde yo también espero que tú también conmigo te pongas en forma. Y nos pongamos en forma aquí en Gin Condesa. Además de que, bueno, hablando un poquito sobre la rutina. En el femoral también involucramos un poco lo que es el glúteo. Porque pues no podemos trabajarlo de manera separada, ¿verdad? Por eso hicimos lo que es la sentadilla sumo. Igual cuando hacemos el femoral acostado. Pues involucramos lo que es la pompa. Pero bueno, nosotras las mujeres gozamos todos esos ejercicios. Ya después les voy a estar mostrando una rutina. Donde también vamos a trabajar un poco más lo que son los glúteos. Yo les recuerdo, mi nombre soy Pau Arredondo. Les recuerdo también que me sigan en Instagram como Pau Redondo L. Y en Facebook como Pau Arredondo. Y también nos sigas en N3 Guerrero en Facebook. Yo los espero en otro programa con otro tipo de rutina. Y espero que la apliques y nos visites. Y nos pongamos fit con Gin Condesa. Gracias por ver el video.